En este video aficionado grabado el pasado jueves 29 de junio, se hace notar un aparente proceder inadecuado del personal de comisaría municipal con quienes realizan comercio informal y que son de otras partes. Al respecto, el ingeniero José Yaguana, comisario de higiene, de la institución aclara que dicha actividad no es permitida en Catamayo. Dentro de la ordenanza hay un artículo que estipula claramente que no se puede realizar venta de productos en las calles, porque para que haya este tipo de comercio nosotros aquí en Catamayo tenemos establecido lo que es un lugar determinado que es la feria libre. El funcionario además explicó que los familiares de quien realizaba la venta informal de productos tienen un puesto en la feria libre, el mismo que es abandonado para salir a realizar su actividad por las calles de la ciudad. Además se refirió al video que fue publicado en redes sociales. Pero yo pienso que la persona que publicó el video ni siquiera escuchó lo que se le dijo al joven. La persona que grabó el video no sabe explicar qué es lo que realmente pasó. La persona que vendía en las afueras del mercado era un menor de edad y el operativo a más de combatir la informalidad también fue para erradicar el trabajo infantil y garantizar los derechos del adolescente en este caso. El menor fue llevado a las instalaciones del distrito 2 de la policía para posteriormente ser entregado a sus familiares con el producto que llevaba consigo, como explica el cabo Omar Camacho de la DINAPEN que participó también en el operativo. Vamos a tratar de investigar a esa persona, quién subió ese video y por qué lo hizo, porque ellos no tienen ningún derecho de subir un video al menos cuando existe adolescente y cuando la DINAPEN está actuando. Quienes realizan la venta de productos en el mercado, en cambio, están de acuerdo con este tipo de controles. Es más, sugieren que los mismos sean permanentes. Así lo indicó el presidente de la Asociación de Comerciantes, Danilo Cueva, y también varias de sus compañeras. Muchos de los ciudadanos no nos damos cuenta y nos perjudicamos entre nosotros, nos afectamos, porque de esta forma en realidad si yo vendo bien, yo así no consumo bien, compro más cosas, compro más productos o tengo para gastar con mis hijos, con mi familia, pero si eso no viene ocurriendo hay que limitarse. Claro, respaldamos, pero siempre y cuando que ellos sean lo más, porque a uno le dicen, ustedes nada tienen que ver, dejen de vender, ustedes vayan a ver su puesto, en cambio a la autoridad sí le van a hacer caso más que a nosotros. Nosotros con esas ventas libres que ha entrado, los días sábados y domingos venga a ver, no hay nada. Lo que ahora sí le pediríamos que nos traten de controlar porque el mercado está súper mal, muchos nos perjudican, el día jueves y el día domingo prácticamente aquí no hay venta, es como ser un cementerio eso prácticamente, no hay ventas. Ellos vienen solamente, vienen a llevar el dinero de aquí de Catamayo y no invierten aquí en Catamayo mismo, pero la gente no se da cuenta, mire. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.